¡Hola! ¿Qué tal de nuevo amigos de AndoSys? Bien, ya ha pasado prácticamente una semanita que llevo usando el Asus Zenfone Max que os presenté aquí el unboxing y las primeras impresiones que me dio el terminal al sacarlo de la caja y encenderlo que la verdad fueron muy buenas y como lo prometido es deuda, pasado esos días he necesitado tan solo 5 o 6 días para confirmar mis sospechas acerca de este Zenfone Max que la verdad es un terminal muy interesante y que la verdad desde aquí AndoSys tan solo puedo recomendar su compra ya que por tan solo 130 euros puesto en casa es un terminal la más interesante para el usuario medio Android es un usuario que busca un terminal con una buena cámara, la verdad que tiene una buena cámara incluso con autofoco por láser, al igual que en el eje 4, lógicamente salvando las diferencias doble flash LED incluido con doble tono y cámara con sensor tosiva de 13 megapíxeles que la verdad funciona muy bien, ya lo vais a ver esto en las pruebas de cámara que suelo hacer tanto fotografías como vídeo y cámara delantera con 5 de 5 megapíxeles que también va muy bien vamos a empezar hablando del diseño exterior que la verdad es un terminal que se agarra muy bien a la mano sienta muy bien a la mano, es un terminal grande, es un poquitín pesado ya que pesa los 202 gramos y en principio cuando lo sacamos la primera vez lo notamos pesado pero esto rápidamente, con tan solo 202 gramos, lo vamos a hacer prácticamente a él de seguida ya que no es un peso excesivo apenas, son unos 30 gramos más que la media pero a cambio tenemos una gran batería de 5000 miliamperios que las pruebas que yo le he dado dándole mucha caña me han llegado a dos días sin cargar con unas 8 horas de pantalla esto para un usuario normal que usa el terminal de manera comedida pues le va a dar unos 4 días de autonomía sin necesidad de tener que cargar el terminal como os digo es un terminal grande consta con 156 milímetros de alto por 77,5 milímetros de ancho por 10,55 milímetros como veis hace una parte así curvada, entonces en la parte más gruesa hace 10,55 milímetros como digo todo ello en 202 gramos de peso como veis tengo la pantalla apagada para que veáis que su protección con el bolígras de tercera generación pues la verdad es que la pantalla tiene una tecnología antigüeyas que aunque se ensucia como todas las pantallas pero no es tan guarro como otros terminales de este precio ya que la pantalla con resolución HD 1280 x 720 píxeles y su protección Gorilla Glass perdón que he dicho antes de tercera generación es de cuarta generación tiene una tecnología antigüeyas que la verdad sienta muy bien al igual que su parte trasera que no es demasiado guarra y tiene un tacto gomoso que la verdad sienta muy bien a la mano el USB es un USB normal que lo tiene en la parte de abajo en la parte de arriba tiene el conector jack 3,5 milímetros para la toma de auriculares y en la parte izquierda del terminal no tiene ningún botón y en la parte derecha tiene el botón volumen más volumen menos y power o bloqueo que la verdad tiene un tanto un recorrido muy bueno y está construido todo el terminal con unos materiales que la verdad aunque sean plásticos acabados en plástico con acabados en metal la verdad que sienta muy bien a la mano y se siente un terminal muy bien construido bien, si encendemos la pantalla como veis es una espectacular pantalla en el que como veis tenemos una capa de personalización propia de ASUS una capa que a mi me gusta bastante pero que si a vosotros nos gusta por ejemplo en la 8 integrado como veis el terminal la verdad es que su procesador Snapdragon 410 es un procesador que es muy eficiente aunque la verdad causa tener un poco de lag sobre todo cuando salimos de una aplicación pesada y volvemos al launcher pues este carga apenas un segundo en cargas estaba clarísimo que por el precio no es el terminal más rápido del mundo en cuanto a ejecución, transición, etc. pero es un terminal muy bueno y muy aconsejable ya que el rendimiento que tiene es muy bueno vamos a irnos aquí a AIDA64 para enseñarles las diferentes opciones o sea las diferentes características que tiene el terminal si nos vamos a sistema vais a ver como el sistema es el ASUS el modelo Zenfone Max, el ZC550KL y aquí tenemos una buena noticia ya que el terminal cuenta con un sistema para rotearlo y cuenta también con un recovery modificado desde el cual vamos a poder instalar ROMs modificadas además de hacer muchísimas cosas más ¿vale? esto es muy interesante saberlo ya que por este precio de terminales no todos los terminales de origen chino que presentamos aquí hay posibilidad de rotear ni ponerle el recovery modificado sobre todo el recovery modificado y que existan ROMs para él como veis es el modelo ASUS Z010D que es el ASUS Zenfone Max y el procesador es el MSM8916 que viene a ser el Snapdragon 410 un quad core a 1,3 GHz y como veis tenemos 2 GB de memoria RAM de las cuales más o menos siempre están disponibles 800 MB aproximadamente vamos a irnos para atrás y si nos vamos a la pantalla vemos como tenemos una pantalla con resolución HD 720 x 1280 y es una pantalla IPS LCD multitáctil de 5 puntos que recordar y 5,5 pulgadas tiene 267 píxeles por pulgada la verdad es que está muy bien la pantalla no se echa de menos una pantalla Full HD ya que yo para mí con una pantalla HD siempre que sea una buena pantalla es más que suficiente y esto ahorra el consumo de batería en cuanto a la GPU tenemos la Dreno TM306 a 400 MHz que es capaz está capacitada para rodar cualquier tipo de juegos después lo vais a ver rodando de a Tiger como es una experiencia de juego muy buena en cuanto a la red cuenta con la red 4G LTE y lo único que no cuenta es la banda 800 que es la que está habilitada aquí en Europa en España pero cuenta con la 1900 y la 2100 que todavía es compatible durante bastantes años y que por ejemplo redes como yo digo Vodafone Orange la utilizan aquí en España así que en cuanto a la conectividad LTE o sea 4G no hay ningún problema yo me he conectado incluso en pueblos pequeñitos como mi pueblo donde yo vivo que es un pueblo muy pequeñito de apenas 3.000 habitantes y me he conectado bien vía 4G como os digo si nos vamos a la batería tenemos una gran batería de 5000 mAh que es lo mejorcito que tiene este terminal es su mayor característica vamos a salirnos al Home y bueno veis que en general va bastante rápido ahora acabo de clicar al teléfono vale no lo había clicado bien y bueno como veis tarda un poquitín es una pega que tiene el procesador en Snapdragon 410 que viene bastante limitado y bueno ahí en la transición vemos ahí que pues prácticamente ahora como la tenemos en segundo plano no hay ningún problema si nos vamos aquí vamos a limpiar la memoria vamos a entrar de nuevo al teléfono y bueno veis que no es muy rápido pero bueno es un terminal más que suficiente y un terminal de mucha calidad para el rango precio que está vamos a salirnos para atrás y una de las cosas que me gusta a mi mucho de este Asus Zenfone Max a mucha gente a lo mejor a otra gente no le va a gustar es un sistema de ordenación inteligente en el propio cajón de aplicaciones simplemente clicando aquí todas las aplicaciones que tenemos en el cajón de aplicaciones le damos aquí carpeta inteligente y como veis las que tenía fuera de carpeta ya me las ha organizado y me la ha metido dentro de su categoría y nos la deja simplemente clicamos aquí en listo ya lo tenemos preparado y nos lo deja en categorías donde vamos a encontrar todo muy fácilmente compras, comunicación, fotografía, herramientas, juegos tal, tal, tal y bueno es un terminal que a mi la verdad la capa esta me está gustando bastante pero si sois usuarios que no os gusta este tipo de capa de personalización simplemente vais a tener que iros a los ajustes del sistema vamos a ver si ahora los encuentro simplemente tenemos que ir a los ajustes del sistema para desde la opción inicio aquí no usuarios no ya me he equivocado desde la opción inicio que tenemos aquí pues cambiar yo por ejemplo me he descalado al Google No Launcher ahora simplemente le damos al botón Home y ya vamos a tener la apariencia de Android más puro vale salvando las distancias vamos a ir a los ajustes vamos a bajar veis que el terminal es fluido no es de los más rápidos que hay en el mercado pero tener en cuenta que tan solo vale 130 euros y la verdad la calidad que nos ofrece es muy buena si nos vamos a hacer KD podemos ver que tenemos la opción de actualizar el sistema donde recibiremos actualizaciones vía OTA y si nos vamos a la versión Android vemos que es Android 5.02 y el modelo vale actualizado el 1 de diciembre de 2015 una de las cosas que me gusta mucho es que cuenta con muchas aplicaciones integradas de Asus normalmente siempre estamos a la banda Android puro pero cuando tenemos una capa de personalización que a mi me parece muy buena y encima nos adjuntan aplicaciones que la verdad son muy buenas muy útiles y la verdad es que es de agradecer por ejemplo tenemos un explorador de archivos propio que la verdad es muy colorido y muy útil a la hora de usarlo no hay decir la memoria disponible tanto en la tarjeta SIM o sea en la tarjeta SIM en la tarjeta de memoria interna como en la microSD y bueno tenemos herramientas de transferencia de archivos vía Wi-Fi y de limpiar la memoria y hacer limpieza del terminal vale que más tenemos tenemos una calculadora propia diseñada por ASUS un calendario propio diseñado por ASUS tenemos más aplicaciones Clam Master no me acaba de gustar no la podemos desinstalar hasta que no seamos ROG que más tenemos Collage la aplicación de Collage para hacer nuestros propios Collage con las fotos y la verdad que tiene muchas cositas que la verdad son muy interesantes tenemos una aplicación propia de correo yo no la he configurado porque uso Gmail e Inbox tenemos Doit Lighter que es una aplicación de tareas que es muy pero que muy buena que más tenemos tenemos Dubatiri Saber que tampoco me gusta pero pues lamentablemente como es una aplicación de sistema no la podemos desinstalar a no ser que seamos usuarios ROG cosa que os explicaré en otro vídeo tutorial que estoy preparando estoy preparando un tutorial para hacernos ROG e instalar el recovery modificado y después pues os enseñaré en otro tutorial a instalar diferentes ROMs que tengamos disponibles ¿qué más tenemos? tenemos una aplicación de backup propia de Asus vamos a aceptar y de aquí vamos a poder hacer una copia de seguridad de todos los datos etc. que esto está la verdad muy bien y es muy útil tenemos la aplicación control de energía desde donde vamos a poder acceder a los a las diferentes modos de energía tenemos el modo alto rendimiento con el cual con la batería que nos queda el 53% todavía tendríamos 53 horas de espera modo normal nos subiría 57 horas ahorro la energía ya nos subiría a las 99 horas en espera supera ahorro ya sería a las 132 horas en espera y después tenemos un modo personalizado ¿qué más? tenemos una aplicación del tiempo de Asus que es la hostia es muy buena como veis aquí está lloviendo sale efecto de las gotas de lluvia y tenemos información relevante al tiempo a las especificaciones a la humedad a la probabilidad de lluvia y bueno es una aplicación muy muy guapa para los que les guste estar informados del tiempo ¿qué más tenemos? una galería también personalizada por Asus que la verdad es bastante buena ¿qué más tenemos? vamos a seguir bajando aquí tenemos un medidor de distancias que va a usar la cámara la ponemos aquí y le damos aquí nos dice que está a 6,9 centímetros esta aplicación es muy buena es muy curiosa pero solo nos va a hacer mediciones de distancias que sean por debajo de los 50 centímetros así que es una curiosidad que os quería enseñar ¿qué más tenemos? vamos a ir bajando la aplicación propia de música de Asus que la verdad no es una de las que más me guste yo tengo instaladas mis propias aplicaciones de música y bueno esta de Asus no es la que más me guste se ha quedado aquí veis que no acaba de salir la aplicación esto me parece que porque está recibiendo una actualización tenemos que poner modo escudo mercado etcétera como veis aquí ha tenido un poco de lag bastante lag pero bueno no es una cosa que tampoco nos tenga que alarmar demasiado ya que os digo que es un terminal muy pero que es muy bueno vamos a salir y vamos a seguir con las aplicaciones propias de Asus aquí tenemos un navegador propio donde pues el navegador es bastante rápido va bastante bien aquí se está cargando la página de Isis y bueno tiene un táctil bastante bueno ¿qué más tenemos de Asus? y que a mí la verdad me está gustando bastante vamos al botón home volvemos nos habíamos quedado en el navegador vamos a seguir bajando aquí tenemos el navegador tenemos las notas rápidas de Asus ¿qué más tenemos por aquí? radio FM necesitamos conectar los auriculares ¿qué más tenemos por aquí? soporte de Asus asistencia de Asus de manera de manera online desde el propio móvil share link teniendo la aplicación en dos terminales aunque no sea el otro de Asus vamos a poder compartir archivos de una manera muy rápida ¿qué más tenemos? para cambiar los temas clicamos aquí y teniendo el launcher original vamos a poder descargar temas al modo que hacemos por ejemplo terminales como Xiaomi o Huawei ¿qué más tenemos? tenemos el navegador UC Browser Mini la verdad a mí no me gusta demasiado la aplicación de TinyDeal que es la tienda que hemos comprado que simplemente es un enlace a su página web y bueno tenemos almacenamiento web storage de Asus que nos regalan me parece que son 10 GB espero recordar simplemente con crear una cuenta y bueno después tenemos aplicaciones como ZenCircle como veis nos informa que aquí en esta región de España no está todavía habilitada esta opción esperemos que la habiliten pronto y bueno la opción ZenTag que es un acceso directo al foro donde se tratan asuntos sobre los terminales ZenUI o sea ZenFone de Asus como veis cuenta con muchas aplicaciones integradas pero que la verdad a mí me parece muy útil y me parece un acierto el gran trabajo que ha realizado Asus con todas sus aplicaciones nativas que vienen incluidas en estos Asus ZenFone o como en este ZenFone Max bien una de las cosas que destaca este Asus ZenFone Max aparte de tener una pantalla muy buena y esta capa de personalización que a mí me agrada bastante es sus niveles de brillo que la verdad están muy conseguidos al igual que tiene el modo filtro o modo nocturno como sería el de Android N ya viene integrado desde el cual lo vamos a poder modificar simplemente entrando en la propia opción como veis tenemos ahora activado el filtro de color azul y tenemos también para cambiar el tono de la propia pantalla aquí tendríamos el modo equilibrio donde podemos buscar aquí la personalización del tono más frío más cálido aquí tenemos para habilitar el modo intenso o para personalizar el modo según nuestros intereses ¿vale? y nos vamos para atrás tenemos algunas opciones interesantes en los ajustes que me gustaría recordarles como por ejemplo la opción ZenMotion donde vamos a poder habilitar gesto táctil que es el doble toque para bloquear y desbloquear vamos al Home y damos doble toque en un apartado donde no haya nada se va a bloquear el terminal en teoría vamos como veis se bloquea como ese no era el launcher propio de Asus por eso no me permite bloquear aquí para eso necesitamos el launcher original ¿vale? vamos a seguir en los ajustes nos vamos aquí a la multicrea vamos a los ajustes tenemos el gesto de movimiento que esto exactamente no sé lo que es y tenemos el modo una mano si damos al modo una mano podemos activar el activador rápido si le damos aquí pulse dos veces la tecla de inicio para activar el modo de operación con una mano esto es ideal para que podamos poner la pantalla según nuestros intereses para poder utilizar el terminal simplemente con una mano volviendo a las dos veces volvemos a entrar en el modo normal les digo que es una opción muy buena que estas cosas así estas chorradas como tantas aplicaciones tantas funcionalidades tan solo lo incluyen normalmente en terminales de la gama más alta y recordar que este es un terminal que transorba de 130 euros y que para mí es muy pero que muy recomendable tenemos la opción de comprar la tapa de Asus que son tapas al estilo de la Quick Circle de LG que la verdad son muy cómodas y muy funcionales desde esta opción tapa de Asus como vamos a habilitar la tapa a bloquear a desbloquear seleccionar las aplicaciones de la pantalla de la funda agregar deslizamiento para desbloquear la tapa mostrar notificaciones del calendario apagado automático etcétera las fundas estas las solemos encontrar por internet más o menos a partir de los 10 euros o por ahí y la verdad es que es una muy buena funcionalidad añadida que podemos conseguir en este Asus Zenfone Max bien si nos vamos a opciones de almacenamiento vemos como este modelo de 16 gigas que viene con un espacio total después de quitar todo lo que viene instalado de 10,38 gigas y tiene soporte para tarjetas microSD de hasta 128 gigabyte vamos a seguir bajando tenemos modo usuario para añadir varios usuarios que esto es interesante tenemos el modo administración de energía donde podemos ir al control de ahorro de energía que os he enseñado antes y el administrador de inicio automático para decir autorizar o desautorizar las aplicaciones que queremos que se inicie de manera automática es una opción que también es muy interesante tenemos la configuración personalizada de Asus donde podemos habilitar el modo guantes el botón de aplicaciones recientes lo que va a hacer nosotros lo podemos configurar el formato de las capturas de pantalla podemos seleccionar PNG o JPG está muy bien y bueno diferentes opciones que son opciones personales tenemos un modo sencillo donde se habilitaría esta interfaz especialmente diseñada para personas mayores que la verdad está muy muy bien y tenemos un modo que a mi me encanta que es el modo niños donde simplemente activando aquí tenemos que poner una contraseña primero de seguridad y una pregunta vamos a activar el modo niño donde como veis aquí yo he dejado estas aplicaciones para que las utilice mi crío y no va a tener acceso a ninguna más que estas que tenemos aquí podemos seleccionar las aplicaciones de manera manual las que queramos una vez puesta la contraseña que son las que va a acceder nuestro chaval y desde aquí sería para escribir el código PIN para entrar en los ajustes de la aplicación modo niños y poder por ejemplo aplicaciones de niños de 6 de 21 aplicaciones si damos aquí vamos a poder añadir más aplicaciones para que nuestro chaval pueda jugar con ellas o acceder a ellas sin ningún problema y como veis podemos cambiar el PIN y dejar que pueda recibir llamadas yo he bloqueado todo ponemos a salir y para salir pues lógicamente tenemos que volver a poner el PIN le damos a aceptar y ya vuelve a salir sale a la multitarea tenemos que darle al botón HOME y como veis no es de los más rápidos que podamos ver en el mercado pero lógicamente me gusta recordarles que tan solo cuesta 130 euros bien vamos a acabar esta reviv intensa reviv del ASUS C4MAX que es un terminal que yo tan solo puedo que recomendar vamos a ir por ejemplo como siempre solemos hacer a YouTube para que podáis escuchar ver como reproduce vídeo y escuchar el sonido del terminal que la verdad es un buen sonido vamos a ir aquí vamos a irnos por ejemplo ahí está mi amigo Edu de ProAndroid vamos a buscar el canal de Android 6 y vamos a poner cualquier vídeo le damos clicamos veis que la verdad no es de los más rápidos pero bueno está bien el terminal vamos a clicar en este vídeo por ejemplo vamos a ponerlo en modo last save y vamos a poner el volumen al máximo el sonido sale por este altavoz que la verdad está puesto de manera estratégica para que aunque tengamos el terminal en modo last save o en modo por drive pues no tapemos el sonido y es un sonido que la verdad nos suena bastante bien no es de lo mejor que podamos haber visto para un terminal Android pero sí que suena alto y claro vamos a dejarlo en segundo plano y vamos a seguir por ejemplo viendo la interfaz de cámara que es lo que nos queda que es a mirar viendo la interfaz de cámara que la verdad en la interfaz de la cámara y en su cámara se lo han currado bastante como veis aquí tenemos un modo manual donde vamos a poder corregir todos los parámetros de la foto para gente ya especialista en fotografías y tenemos el modo automático que es el que yo os aconsejo si hacemos así un desplazamiento no pasa nada si clicamos aquí tenemos acceso a todos los ajustes de la cámara de almacenamiento etcétera etcétera y si clicamos aquí entramos en esta interfaz tan currada podéis ver que tenemos modo auto modo manual modo HDR modo embellecimiento facial super resolución código QR llevo un código QR instalado baja luminosidad especialmente diseñado para tomar fotos en ambientes poco luminosos que más modo selfie modo animación GIF modo panorámica miniatura eliminar eliminación inteligente la verdad es que la cámara me ha dejado muy pero que muy satisfecho teniendo en cuenta que es un terminal que está por tan solo 130 euros vamos a darle aquí vamos a acceder por ejemplo al modo HDR y veis que bueno el enfoque enlace funciona bastante bien y bueno nos da rapidez en la toma de fotografías y una calidad más que aceptable vamos a ampliar la foto y bueno como veis la foto es de una calidad indudable y bueno en las pruebas de cámaras que os voy a dejar el vídeo junto en el post escrito de Android 6 que podéis hacer desde el enlace desde la descripción del vídeo vais a poder ver el post escrito donde os doy todas mis opiniones y aparte vais a poder acceder a las pruebas de cámara de este Asus Zenfone Max donde hemos hecho una prueba tomando fotografías en modo HDR en modo normal automático y hemos realizado un par de vídeos uno con la cámara delantera y otro con la cámara trasera para que os deis cuenta la categoría de esta cámara que la verdad a mi me ha dejado bastante satisfecho una de las peculiaridades que quiero decir es que su cámara delantera esta que podéis ver aquí graba vídeo en formato Full HD creo recordar vamos a ir a los ajustes y lo miramos en cuanto al vídeo voy a bajar así un poquito podemos poner la resolución de la cámara como veis 5 megapíxeles cámara delantera que no está nada mal y la calidad de la imagen la vamos a poner en calidad buena donde la grabación de vídeo si me voy aquí donde la grabación de vídeo graba en HD o Full HD ahora mismo no estoy no estoy no estoy seguro vamos a darle aquí a grabar hola que tal de nuevo amigo Android 6 vamos a parar y nos vamos a ir aquí a la galería donde en teoría quiero saber yo la configuración me voy a ir a la galería directamente vamos a ver aquí si me sale aquí donde podéis ver que graba vídeo voy a acercarme aquí graba vídeo Full HD esto la cámara delantera es una funcionalidad que pocos terminales cuentan incluso gama alta y sin embargo este Asus Zenfone Max que está en 130 euros pues graba vídeo con la cámara delantera en formato Full o sea formato en calidad Full HD 1920x1080 línea la verdad que os invito a que veáis el vídeo de las pruebas de las cámaras de este Asus Zenfone Max ya que es un terminal más que recomendable bien no podía acabar esta prueba este análisis completo análisis de la Asus Zenfone Max sin entrar en algún juego ¿vale? como siempre vamos a bajar por aquí y aparte de tener juegos chorras de los que a mí me gustan como el Geometry Dash que podéis ver aquí voy a entrar para echar una partida rápida más que nada porque me apetece vamos a darle aquí bueno como veis es un terminal que puede rodar cualquier juego este es un juego sencillo en cuanto a gráficos se refiere pero si nos vamos a un juego como por ejemplo de ArtTiger 2 vamos a ponerlo en modo la escape abrimos de ArtTiger 2 y vais a ver como la experiencia de juego es insuperable ¿vale? es un terminal capaz de rodar cualquier juego Android por pesado que sea tiene un buen procesador procesador gama media y bueno una buena tarjeta gráfica que lo hacen ideal para rodar cualquier juego incluso como veis el sonido es muy bueno con auriculares el sonido es espectacular vamos a esperar que acabe de cargar y vais a ver como como el rendimiento de este terminal en cuanto a juegos se refiere pues no deja nada que desear ni a la gama alta Android vamos no quiero ser muy exagerado pero bueno la verdad es que estas son las sensaciones que a mí no han causado y bueno se ha acostumbrado a probar terminales gama baja gama media Android este lo podía yo incluir en la gama media pues la verdad es que es un terminal muy muy aceptable vamos a esperar a que empiece el juego y vais a ver como la experiencia de juego no deja nada que desear a vuestros terminales de mucho más precio vamos a esperar que acabe de cargar aquí lo tenéis y veamos y veamos a ver a ver y veamos y veamos como veis el juego rueda perfectamente no pega tirones sonido bueno ni lag, ni tirones, ni el sonido ni en gráficos al revés, una experiencia más que aceptada una experiencia muy buena diría yo y bueno, si eres un tío que le gusta jugar a juegos pesados pues con este Asus Zenfone Max no vas a tener ningún ningún problema como veis ya me he equivocado vámonos para acá, hay que volver para atrás por aquí vamos para allá vamos a recargar todo cargado ya vamos a abrir toda la puerta y bueno como podéis ver no ha pegado ni un tirón todo correcto sonido muy bueno vuelvo a repetir ahora seguimos a este tío y bueno ya os dais a la idea de lo bien que va este Asus Zenfone Max incluso para rodar juegos pesados vamos a entrar aquí a la multitarea y como veis vamos a irnos a Geometry Dash lo ha mantenido perfectamente podemos seguir la partida sin ningún problema vamos de nuevo a la multitarea lo he dejado ahí tiradito vamos al de la tigre y podemos continuar nuestra partida sin mayores problemas así que en cuanto a multitarea el terminar va la verdad realmente bien bien para acabar con mis impresiones mi análisis completo análisis de este Asus Zenfone Max simplemente decirles que es un terminal que os puedo recomendar la verdad es que si estáis buscando un terminal que tenga buena autonomía de batería que tenga una buena pantalla un buen audio unas buenas cámaras integradas que sea un terminal que se vea de calidad pues la verdad es que tenéis muy pocas opciones si estáis buscando un terminal por en torno a los 130 euros que es lo que está este Asus Zenfone Max para mi no tenéis la mejor opción de compra que tenemos sin duda alguna en este momento es el Asus Zenfone Max si buscáis esto un terminal que tenga unas cámaras decentes unas cámaras que para su nivel de rango precio es de lo mejorcito que he podido probar una buena interfaz de usuario un buen procesador y sobre todo una buena autonomía de batería que para un usuario en medio de Android le va a llegar a dar 8 o 9 horas de pantalla lo que a mí me está durando dos días enteros sin tener que cargar el terminal con 8 horas de pantalla activa lo que os he dicho antes un usuario medio Android un usuario Android que usa el terminal más o menos con lo que se suele utilizar ahora 2 o 3 horas de pantalla se le va a ir bien a los 3 días e incluso 4 días sin tener que cargar el terminal e incluso 4 días y 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